A ver, vale, ya ha empezado el streaming, lo veréis ahora un poco desenfocado porque lo tengo minimizado el juego, entonces... Buenas, Krono, bienvenido, ahora ya estoy un poquito más tranquila, estoy más relax. A ver, maximicemos pues, a ver qué tal se ve ahora. Acabas de llegar en el momento más oportuno, acabamos de empezar a emitir. Ha llegado el comiendo del directo. A ver, un segundo. Acabamos de empezar, así que ha llegado justo en el momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, es que estaba un amigo también en directo con el Final Fantasy. Y acabo de verlo, perdona, es que esté así. Vale. Vale, pues listo. Vamos a ir empezando. Bueno, pues, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Final Fantasy XV Windows Edition. En el capítulo anterior, lo que estuvimos haciendo fue empezamos a pescar, ¿vale? Fue muy bueno, empezamos a pescar y nada, simplemente he sido preparando el directo antes de comenzar. Llegamos al embarcadero de Galdim, allí nos encontramos que para coger el ferry hacia la ciudad de donde nos teníamos que encontrar con nuestra prometida Lady Luna Freya. No había barcos disponibles, estuvimos haciendo unos recados y conseguimos un barco. Un periodista, a cambio de unos recadillos, nos consiguió un barco, pero justo esa noche, porque al día siguiente íbamos a marchar hacia la ciudad de Lady Luna Freya. Oh, que me acabo de saltar. Qué susto me he dado. Gracias por el follow. No sé quién ha sido, ahora aparecen a la pantalla. No me he dado cuenta. ¡Ay, buenas! Es que he visto justo que estabas tú también en directo y he dicho, oh, Dios mío, no sabía que tú también tenías tweet y te he dado un follow. Muchas gracias por el follow, sé, crío. Y no veas el directo que te spoileas. Muchas gracias. Bueno, pues eso, justo cuando... Uh, que he parado esto para ver el follow. Justo cuando pasamos la noche para el día siguiente partir hacia el encuentro con nuestra prometida, nos dicen que Insomnia, el reino de Noctis, ha caído en manos de Nifelheim, el reino con el que supuestamente el rey, el padre de Noctis, iba a firmar un tratado de paz. Y no. Ha caído y su padre ha muerto. Lo han matado. Se ve una cinemática muy... ¡Corre, corre, pide antes del spoiler! ¡Corre! Se ve una cinemática muy, muy épica, ¿vale? Como en todos los directos empiezo siempre por la misma parte. Por favor, por favor, os pido por favor que veáis la película de Final Fantasy XV Kingsgate. Por favor, 100% recomendadísima. Es muy buena esa película. Muy buena, en serio. Y de verdad, vais a agradecer esta recomendación. Y nada, conseguimos escapar porque, claro, nos han dado por muertos a nosotros, a nuestros compañeros y a Lady Nuna Freya. Aparte de al Rey Reyes, por supuesto. Y nada, estamos ahora mismo en... Bueno, en paraderos conocidos realmente no. Estamos desfugitivos por la vida. Y nada, vamos a ver. No, no te confundis. Reggie no fue nacido ayer. Yo siempre he estado súper segura que Reggie siempre sabía... Estoy 100% segura que Reggie sabía que los iba a traicionar. Y él no iba a ir a caer sin una lucha. Mira, por favor. En fin, pero... Bueno... No solo no. No era suficiente. ¿Qué pasa que es? Dios mío, ¿no? Estoy 100% segura que Reggie sabía que lo iban a matar. Que de ahí no iba a escapar. Y por eso sé que todos los noctis en medio. Oh, su padre de joven. Ay, Dios mío. Se me pone... Se me pone... De verdad es que vosotros no me veis, pero ahora mismo. Pero es que tengo la piel de gallina de decir... Dios... Ay, Dios mío. No hay nada por aquí que me pueda llevar. Bueno, pues sigamos hablando con... Ueh, chicos, dejarme pasar. Oye, por favor. Por favor. Pues nada. Hala, considero... Vale. ¿Cuánta experiencia tenemos? No. Aquí. 800. Creo que vamos a dormir. La ex machina. Aquí está el... La introducción a... A la mejora de armas. Recabe información en el asuntamiento. No me detesta el mando. Me detesta un mando. O sea, no me detesta el mando como un mando de Xbox. Me detesta como aleatorio. Vale. Vale, vale, vale. Misiones. Tenemos ingredientes urgentes. Nada, no podemos ir todavía hacia allá porque está cortado. Tendríamos que ir hacia el otro sitio. Vale. Antes que nada vamos a dormir. ¿Cómo llevamos el inventario? Buenas, portús. Ah, sí. Para aquellos que no habéis estado en el directo de antes del Guild Wars 2 y para aquellos que todavía no lo sepáis... Bueno, ya lo pondré más adelante porque no tiene mucho tiempo, pero en los paneles de abajo del directo tenéis una tabla con unas puntuaciones. Esa tabla es para los subs, bueno, realmente es para todos vosotros. Para todos los que veis el directo, recibís un porcentaje, unas puntuaciones determinadas. Buenas, hierro escudo. Recibís una puntuación determinada según el tiempo que estáis viendo el directo. Si sois seguidores, si sois suscriptores, si hacéis una donación, tenéis diferentes puntitos. Y con esos puntitos, llegados a un nivel en concreto, podéis desbloquear regalos para vosotros. Lo tenéis también al lado en la tienda de Purugalletas. Para aquellos interesados. Para aquellos interesados. Echarles un vistazo ahora. Dejadme un segundo, ¿vale? Un momentito. Ajá, y también hay, como bien dice Vortus, muchas gracias por la publicidad. Hay una, hay un comando, ¿vale? Que es exclamación ruleta y ponéis el número que queréis apostar. Y sí, sí, sí. Ah, sí, ni tomándolo con nosotros. Vale. En todo el Final Fantasy hay un Sid, de por media. ¡Uh, un mensaje! Ah, Dino, el periodista y el joyero. Bueno, antes que nada, consigue Cana de Garula. No podemos ir. Voy a comprarme una cosita en la tienda. No puede ser. No puede ser. La misión... Tenemos que coger el regalio. Navegar hasta la misión de la historia. No, vamos primero a esta misión, va. Luego iremos a la misión de la historia. Regis Lúzica, el regis número ciento... No sé cómo es. El número ciento trece, rey de la dinastía de Lúzica. Yo luchando hasta el final durante la invasión de Insomnia. Debilitado por la energía consumida en dar sustento al muro que mantenía la capital del rey a la salvo de Niflheim. Sacrificó su vida para salvaguardar no solo su reino, sino el futuro de Eos. Me da una penita el rey rey. No he visto cómo se ha mejorado el equipo. Menuda meta. ¿Ya la has comprado? Madre mía. Pues nada, este fin de semana haré un directo probando el juego. ¡Qué pesado leí yo! ¡Oh, que sí! Pero que no voy a tener tiempo para tanto juego. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Dirígete al lugar indicado ¿Y dónde? Coño, con el mapa ¿Dónde es el lugar indicado? ¿Este de aquí? Pues volvamos al regalio Vale A ver que pongamos música Claro, a ver El ranking de los puntos varía según la categoría Por decirlo de alguna forma Cuanto más tiempo paséis en mi directo Pues ganaréis cada 10 minutos Recibid 10 puntos Si sois suscriptores Pues tenéis un multiplicador También tenéis un boom al suscribiros Si hay tonaciones y eso Así La canción No sabía que era esta canción Tomadlo con calma O sea, quiero decir Esto es algo Porque os gusta lo que Lo que yo hago Os gustan los directos Como los hago Os gustan los juegos De los que hago directos Y tal Y simplemente es Una recompensa Que recibís vosotros Por aguantarme Y que a mí me hace ilusión Haceros la verdad Me hace mucha ilusión Estas tonterías Siempre me han hecho mucha ilusión No sé por qué Me hace mucha No sé Soy muy tonta para estas cosas Bueno, pues nada chicos Se ha quedado bonito el día ¿A dónde me manda? O sea No, no O sea, cállate Porque no tienes ni idea O sea Cállate la boca Está el piloto automático Pero realmente ¿Me puedo poner yo a conducir? No, no No, no Aparca por aquí Aparca Que no sé hablar Uy va Por donde ha pasado ese coche Hola Bueno Tiremos pues La roca del clan ¿Arriba? ¿Arriba qué? Ay por dios callados No digáis tonterías de mi ¿vale? Por favor Yo puedo ser muy pesada Y los que me conocéis sabéis que soy muy pesada Y a mi No me importa responder nada por ninguna parte Y más con gente con la que tengo confianza O sea que por eso no te preocupes Consigo un cristal de amatista Ay tengo que buscarlo Que bien ¿Qué es eso? Salvo una nave de nifles A ver me imagino ¿Es esto? Si tiene que tener eso Madre mía la emisión del joyero Ha sido super chunga ¿Dónde está mi coche? Oye ¿y tú que haces ahí para? ¿Qué problema tienes? Soldados de Niflheim Hola chicos ¿Qué es lo que hacéis por aquí? Aquí Aquí Ahí 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 Aquí 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 illa Here we go to go Oh, me ha dado de regenero Hola, que pata me ha dado Me ha dado bicho sin brazo Bueno, ya podéis pasar, señores Ya me los he cargado a todos Ya podéis circular Así me gusta Uno detrás de otro Navegador Misiones Devolvamos a nuestro Venga, va a un viaje express Si es que por un momento Las fantasias de cago Bueno, más o menos están bien optimizadas Y son rapiditas Pero si no es que Qué perito Qué perito Vale Y bueno Así como dato Para los que no lo sepáis Cuando hago estos streamings aquí en Twitch Lo que hago es al día siguiente O esta misma noche Lo resubo a YouTube Allí estoy subiendo la serie Para Por si tenéis interés O por si habéis perdido los directos anteriores Aquí también se guardan Aquí también se quedan los vídeos de los directos anteriores Pero No sé yo hasta qué punto es Twitch Un buen sitio para reproducir vídeos ya guardados Y Eso Y nada Que Si tenéis interés Y curiosidad Pues que paséis Por mis paneles Por los paneles que hay debajo de Del directo Que hay cositas interesantes Y tengo que poner los comandos Que vais a poder usar Y No No Ni Ni No Ni 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 ¿Val affe ti Nos . A A A 않아きます I'm a man of my word So here you go I look forward to doing business with you again sometime, gentlemen Mission accomplished Cuéntame Dirígete al lugar indicado en serio Madre mía Menudos pasaditos me tengo que dar Aunque también puedo ver Dónde es la misión Dónde me manda la misión A ver Vale Ok, ya en el siguiente mapa, perfecto Pues volvamos entonces Y continuamos con la misión De historia Here we go again Adiosita Y eso, la tienda que he puesto por Twitch A ver, también este mensaje va dirigido un poco a la gente que ve estos directos Esta historia Por Youtube En el canal de Twitch En los paneles Eso, la tienda Esa la Tienda de buru Galletas Vale He puesto de momento como cuatro opciones Para que podáis caer esos puntos que vais consiguiendo en el directo Son nada En verdad son tonterías Pero no sé Son cosas Por si os apetece que jueguen en algún directo En directo con Westcam Para ver reacciones De algún juego en concreto Luego también está Vamos a misión Luego también está La de La del videoblog Hablando de un tema en concreto que queráis Otra un poco más personalizada Que solamente para suscriptores Y cosas así ¿Alguien pidió una orden de tacos? ¿No? No importa Llegaron los tacos ¡Hombre, taco! ¡Buenas! Bienvenido Madre mía Cuánto tiempo hacía que no te veía por aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, no has llegado tarde Estamos empezando Simplemente hemos hecho unas misiones Secundarias Sencillitas Y ahora ya pues Vamos a lo bueno Vamos a empezar con la misión Principal De la historia ¿Se le quedan transmisores? Vale, muy bien ¿Se te acaba Información? Vale ¿Me quieres dejar, tío? ¿Cuánta gente aquí? Uy, uy, uy Caen la gana Muy bien Aquel andando Pegando, o sea Andando hacia una pared En el mausoleo real Across the land Still a blossoms From Tenebrae Can be seen Displayed in memoriam With no remains to mourn Throngs have gathered In Altissia To pay their respects Many offering prayers At a vigil Held before the wedding dress Lady Luna Freya Was to wear While some hold out hope The Oracle still lives A grim silence Continues to linger Claro, es que En teoría Tanto Noctis Como Luna Freya Como el Rey Reyes Están muertos A ver que me vende Y este A coño Que es Ignis Digo y este Porque coño Corre Que me vendes Nada interesante Creo que me voy a llevar Un elixir Bye now Ay, aquí un salón Uy, voy a guardar Porque esos Lagazos No son normales Y no me apetece Que se me Pierda Lo que llevo hasta ahora A ver Y esto Asentamiento de cazadores Porque no se le ocurre A Ignis Una receta nueva Vamos a ir A Al campamento Al campamento Al santuario No puedo llevar Más rayos Sí, que sí Que me ha quedado Claro Acampar A ver A ver ¿Qué nos hace Ignis De comer? Oh Que ame me está entrando Tú Ay, le gusta Pronto Oh, le gusta Noctis Le gusta Ignis Le gusta A Pronto Y le gusta Ignis Y al pobre Gladio Mira, pues vamos a hacer Esta Que le gusta A Pronto Buah, chaval Yo también quiero Tío Sí, sí Me parece totalmente Razón Crono Porque Este juego Tiene muchísima historia Entonces Las misiones secundarias Que voy haciendo El mapa Que voy descubriendo Y tal Así que Ni te molestes En mirarlo ¿Sabes? Pero la historia Merece Logro Logro desbloqueado Y eso Y dos huevos duros Lol Casi digo una cosa Un poquito fuerte Vea Ignis El bueno Declado Tío Like What? Anda que Las armas Que llevan aquí Los soldados Ni de Niflheim Flipas Las poses Noctis y su compañero Saben bien Que les gusta comer Alimentarlos Con su plato favorito Hará que desarrollen Su destreza más rápido Y que asesten Golpes críticos Más a menudo Al usarlas Uuuu Interesante A ver Las habilidades 64 Vale Veamos por aquí Auralis A ver No coño Ah no puedo Joder Mierda Te lo compro Ese todavía no Y ese también Te lo compro 333 Hostia Pero es que merece la pena Vale Entiendo que De Piro Si puedo pillar Perfecto Vale Rama Rama facilizada Y Y Y Y Y Y Y Y Y No puedo Llegar más De esta Pero puedo Pillar esta Y nos vamos Al mausoleo Vale No está No está tan lejos Como pensaba 400 metros Fue demasiado Que si no Tragarme una pantalla De carga Solamente para ir Al mausoleo Me parece un poco No sé Algo brillante Si No 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 sabemos Quien es el general ¿Quién es el general? ¡Uuuh! ¡Hola! Y ya está. Algo vi que al menos en la versión de consola era que las pantallas de carga duraban lo mismo o más que el camino en coche, así que al menos en coche tienen pistas chulas, no sé qué tal, ahora empecé. Pues tampoco lo sé, la verdad. O sea, hay pantallas de carga que son eternamente largas, pero hay otras que no lo son tanto y... te he visto. Y ya está. Y me voy a quedar colgando un rato. Y... Algunas pantallas de carga son muy eternas. ¡No! Necesito recuperación de PM. Pero otras no tanto. Entonces, bueno, no sé, como estaba cerca, pues digo... Ahora tengo que ir a por el regal y ahí subí y de mí no sé qué y no sé cuánto... ¡Uf! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Un soleo del sabio. Un soleo del sabio. Un soleo del sabio. ¿Quieres decirme qué estoy aquí? La fuerza de los reyes pasó desde el viejo hasta el nuevo a través de la bondad de souls. Una sola de souls está antes de ti. Para aclarar que la fuerza de sus es tu propiedades y la responsabilidad como rey. Mi responsabilidad como rey de qué? De insomnio, que todavía no me ha caído. No tienes. Es gracioso que digas eso cuando tu padre te dijo que pasara lo que pasara nunca regresaras. Que jamás... jamás volvieras. Se quiso despedir de ti al final en las escaleras en la primera cinemática. El primer arma. que no sé... Yo lo veo tan triste que un padre tenga que despedir a su hijo de esa manera en la primera cinemática del juego cuando empiezas que después de decirte empieza el juego con la escena del padre el rey y reyes sentados en el trono y él despidiéndose tener un viaje seguro que la gracia de la casa Lucía esté contigo no sé qué y el otro se va y el padre espera un momento en el último en ese mago de intentar despedirse de su hijo sabiendo que bueno él sospechando teniendo la certeza de que jamás lo volvería a ver protegiéndolo de un destino al que ya estaban condenados el decirle eso el decirle nunca jamás claudiques ¿no? siempre con la cabeza alta a mi hijo ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? se me parte un trozo de corazón cada vez que lo pienso muy bien quieres comprobar la decesa de mi fuerza y te vas andando contra la pared trece armas dios que susto me he pegado gracias por la suscripción y el rescudo muchas gracias o sea de verdad he pegado un bote que te cagas ay dios mío a ver noctis ¿qué arma me acabas de dar? esa es una lanza nueva coño a la mierda a la magia no o sea de verdad me he pegado un bote tengo que cambiarle el volumen alto como se gusta oh muchísimas gracias por la suscripción para probar el arma ¿no? a ver las dagas oye la espada es muy bonita bueno bueno ya está ya está madre mía más naves del imperio de Nifelheim ¿por qué ¿por qué no puedo pasar? ah bueno vale 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 de acuerdo eh oye tenemos al general las armas del coro me quitan vida ¿ah sí? no lo sabía a ver nota mental buenas casas estar por cierto hay que leer la descripción de los objetos noble acero que perteneció al rey conocido como el sabio quien levantó el muro para defender su capital y la santalita permite asectar un golpe inicial con luz un potente golpe inicial con luz impetus que dan vida no pero ¿sí? hostia eso no lo sabía gracias por el consejo pues nada he perdido el regalia jiji no bueno supongo que ya lo recuperaré no he llegado ¿o qué? dios 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 ¿esto puedo usarlo? jú ¿no? no tiraos tiraos uff cuesta muchísimo apuntar perdón 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 ¿Por qué tú vas a...? No. ¿Qué es eso que se ha movido ahí? No llego. Lástima. Una mazmorra. ¿Es aquí? No. Bueno, creo que de momento... No, qué pena. ¿Vitalizador más? ¿Esto qué es? Yo qué sé, a ver. Artilife que dispara ondas de hecho que a la vez que libera una sustancia altamente venenosa. No puede. ¿Y tú...? ¿Y tú? Sí. Pues, espérate. Qué bien en la oscuridad. Cómo a mí me encanta. Es una buena tarea. Vamos a entrar. Lo voy. Cuidado. Me he dado cuenta que tengo que subir un poco el brillo. Es que no veo. O sea... No sé si es cosa del juego realmente que es así o cosa de que tengo yo el brillo muy bajo, pero es que no veo nada. Eh... No, brillo. Es que se lo voy a subir un poco más. Uf, es que no veía nada. ¿Os he dicho alguna vez que no me gusta en la oscuridad? Vea, hay una puerta. ¿Qué es este lugar? Parece que ha sido una salvación. ¿La gente ha vivido aquí? Los que buscan refugio de la guerra, probablemente. ¿La guerra? ¿Por qué son buenos? Me wonder si alguien todavía vive aquí. Oh... ¿Qué es esto? El cable. Me wonder dónde se lleva. Eso, tirad vosotros por ahí. Ay... ¿Qué haría yo tan poco, Silvio? Poncho. Hice un mil voces, ¿por qué? ¿La voz es de quién está haciendo? No lo sé, yo en tema de dobladores no... No estoy muy puesta, lo siento. No lo sé. ¿Qué? ¿Os he dicho alguna vez que me dan mirita las cuevas? Prontos como yo, tío A ver que luego te ponen en esta música En plan Te está persiguiendo algo ¿Qué? Ni puta gracia, en serio O sea, cero gracia No se aprecia No se aprecia Se trabajó por nada Se vino de ahí ¿Qué es ahora? No se, pero yo estoy bajando el volumen Porque si me pega un susto Ni puta gracia Venga, hasta luego No, lo sabía Pero ¿por dónde es, tío? Por aquí hemos bajado, ¿no? Vale, será por otro camino entonces No, yo es que lo paso muy mal Con los juegos de miedo De corazón Lo paso muy mal No sé por qué Pero tiene pinta de que se va a caer algo Te puede sonar en Fire Emblem En Rion o Chrome Ah, ¿la voz de Chrome? Sí, 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 sí ¿Es por aquí? Ah, es por aquí, coño No, vale Vale, que es por donde han entrado los bichos estos Y en Gilmore 2 Ah, ¿en serio? ¿La voz del Nord? Hostia Cerrado Ah, no ¿Tengo que pasar por aquí? ¿En serio? Son los típicos De los juegos de miedo, tío Ahora te sale un bicho Y te lleva Y hace Toma por culo, príncipe Y mis amigos Mis compañeros Teleportan Sorpresa Otro más ¿Qué? ¿Otro generador? Pues sí 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 Oh, gracias Gracias ¿Qué? ¿Qué? No, paso. Agua. Hola. Es que te vas a girar y en cualquier momento te vas a encontrar algo, tío. De verdad no me... Hola. Vale, son duchas. Lo paso muy mal. Lo paso muy mal. Puto Final Fantasy. Oh, esto parece promiscuo. Un tipo de forma ominosa. ¿Autoballesta? Mmm, interesante. Equipo. El diólogo que dispara a ondas de choque a la vez que descarga una ráfaga de saltas contra el rival. Vale. Es que estoy tan cerca ya, tío. En serio, sacarme de aquí. Y esa está cerrada. Ah, pues, ¿no? ¡Sorpresa! ¡Me cago en todo lo cosumenía! ¡Maldito bicho! ¡Maldito bicho! ¡Maldito bicho! ¡Maldito bicho! ¡Maldito bicho! ¡Maldito bicho! Es que lo sabía, digo, esta sala tan grande que tiene que ver algo. Seguro, efectivamente. Me cago en la madre que parió al Final Fantasy XV, eh. Bifurcación, ¿en serio? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y en serio aquí hay un mausoleo real? ¿De verdad? O sea, de corazón. ¡Oh, qué pasada! Dos de trece. Debe. Debe. Oh, me puedo teleportar a la entrada. ¡Gracias! 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 Lo siento, pero no puedo. No me gustan los juegos de miedo. Las cosas oscuras tampoco ¿Cómo cojones tienes cobertura en un sitio así? En mi sensación Los ojos de Noctis son como un poco No sé, como Rara Vale, ya no hay gente a la que matar El poder de los reyes de antaño Rebosa en la suerte del rey fundador ¿Qué tengo que hacer? A ver, voy a ver la nueva La nueva arma Deva La bris que blandeó La bris que blandeó el rey Cuyas gestas bélicas Decidieron para unificar su reino Y ganarle el apodo de el conquistador Aunque te manejo lento y pesado Así está a golpes de moletores Te da más ataque Uf, te quita mucho Te quita mucha vida Te da más fuerza Pero te quita toda la interesa Uf, a ver si yo solamente Por equipármela para verla O sea Solo sirve para cuando Tenga la 13 Ah, ok A ver Hostia, pues es bien chula Pero quiero la No Quiero la de antes Y se convertirá en el coro destructivo Mejorará el coro espectral Y se convertirá en el coro destructivo Ok Una misión en Hammerhead Pues marchando Ah, muy bien O sea, un bicho De level 34 Lógico 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 Venga, hasta luego Es que yo no sé tampoco Para qué le ataco Vámonos No, vámonos He dicho Que no sé Dónde coño He dicho De level 34 Así que a lo mejor Si hubiera matado Me hubieran dado Un trillón De experiencia O un objeto Super cheto Paso, paso Me piro Vino de noche, ¿sabes? Oh, flipas Qué barbaridad Ah, este es el otro, ¿no? Mausoleos real Nada Paso Todos los mausoleos No pueden ser como el primero Tienen que ser metidos En una especie como de Tumbas chungas A examinar Sí, sí, sí Lo sé ¿Tú me vendes O en mi potis? No O lo que Me llevo unos cuantos, ¿eh? Vale Vale Ok, tal vez debería volver a Hammerhead A por esa misión Pero primero vamos a dormir Bueno, en verdad ahora mismo me da igual dormir en el santuario que en la caravana Aunque la caravana creo que cuesta dinero Dormimos en el santuario A campaña, la tienda de campaña que baja A acampar Uh, plato nuevo Ah, y le gusta Gladio Pues para Gladio Palitos de Ifrit Oh, que pena Cor Oye, pues la espada de Cor Mola Los putos duendes Sí, bueno, es que se ve muchísimo Lola, pose de Ignis O sea, la tengo que conservar solamente por eso Ay, Dios mío Vale Vamos a llegar a Hammerhead Hoy no puedo estar mucho más en directo Porque hemos quedado para después para hacer fractalicos Así que seguramente vayamos a Hammerhead Hammerhead No Quiero ir a viajar rápido Eso No podemos estar mucho más en directo Vale, escuchar esta canción Me entran unas ganas Tremendísimas Tremendísimas O sea, siempre acomodo el Final Fantasy XIII me gusta mucho Qué mala suerte tiene Portus Mira, si es que Ignis se endereza y todo Me entereza cuando vas mal en la carretera Y eso Hemos quedado para fractales Y todavía tengo que cenar y tal Así que iré a Hammerhead Voy a ir a Hammerhead Y lo dejaré por aquí Todo en mi casa Y esto Esas tetas son demasiado remontas No me jodas Son demasiado esféricas O sea, es que cada vez que la veo Es así Pero hoy es un poco diferente Estaba apenas a salir de la garaje Para un beso Uno de nuestros reguladores me dijo Que encontrían algo realmente especial Lleguen alrededor Una rara cana de coche Me parece que ustedes Pueden usarla en la regalia Así que estoy en mi camino Para pegarla Para nosotros? Dejamos hacer la pierna ¿Estás seguro? Es nuestro coche Te digo lo que Tienes un punto ahí Bueno, si ustedes insisten ¿Quién me voy a discutir? Puede que haya un poco de tiempo Para encontrarla ¿Puedo? No, en realidad Pero no tenía la visión Para grabarla A pronto me mola Cindy ¿Y dónde hay que ir entonces ahora por misión? Que no me he enterado muy bien Ingredientes urgentes Que todavía no puedo ir A ver, tampoco puedo ir Y la de Cindy está Ok Vale Bueno, pues vamos a ir En un momento ¿Cómo vamos a jugar la regalia? Vamos a ir en un momento Hacemos esa misión Espero que no nos lleve mucho Y lo vamos dejando por aquí Todo el rato es Ignis No puedo conducir yo Porque me dé la gana La rubia es un rubio No lo sé No lo sé No lo sé, tío No lo sé Necesito dinero urgentemente ¿Cuánto dinero tengo? No es que no lo pone Eh, que es aquí Que es aquí Para Ignis Joder Tenía que ver Para un poquito más atrás Macho No en plena calzada Que se me para guay De aquí De aquí Ah, muy bien Solamente quería Les preguntar Yo te tengo en Twitter Muchas gracias Muchas gracias Sí, tío ¿Por qué todo tiene que ser tan oscuro Todo el rato? Porque una cueva Encender, encender luces En verdad ¿No puedo guardar? No me jodas Que no puedo guardar Sabía A ver Gladius, chicos Si te pones en medio Pues obviamente Te voy a dar una paliza Sin querer Una pena Que necesitas acabar la historia Para ir con los otros tipos Que hay del regalia ¿Cómo en qué otro tipo? Ah, otra O sea ¿El coche se puede cambiar el tipo? ¿A eso te refieres? Me están todos ahí Súper agachados Delante de Noctis En plan Nosotros te protegeremos Noctis ¿Qué leches es eso de ahí? Un depósito de algo Y la cera Seguramente La tenga que conseguir De un bicho ¿A que sí? ¿A que sí? Me encanta Es que te incita No Me voy de aquí Paso Tenemos prisa Me gustaría guardar la partida Antes de salir Tal tipo Regalia F Volador Regalia de todo terreno Oh Amazing Parece que la Parece que la cueva tiene O sea Que el paseo este Tiene como Como por aquí ¿No? O sea Es todo esto Entrada y salida Ok A lo mejor era eso Lo que se veía Al fondo La salida Pero no Tenemos Prisa Así que Nada No puedo volver Regalia Cago en la leche ¿Puedo guardar ya? Me cago en todo No me dejáis guardar Como que a raíz de aquí Ya Bueno Entregamos la misión A Cindy Rauda Y Veloz Navegador Misiones Esta sí Prefiero ir rápido Antes de que se me haga más tarde Que nos vamos Fractéricos La verdad es que el regalia Es una preciosa Y de coche Joder Ojalá en la vida En la vida real Sí Bueno Ya iré para allá A ver Que nos cuenta Lo empecé Pues Hace un par de días He hecho cuatro directos Simplemente La historia Principal No he hecho Casi nada Lo que sí Le he estado Dando bastante Ha sido el multiplayer Pero una barbaridad Muchísimo Sí El 3D también me gustó Mucho Y el 3D2 No Para nada El Lightning Returns No lo he jugado Todavía O sea Sí lo he jugado Pero no me lo he pasado Pero este Por lo que Por lo que estoy jugando Me gusta mucho Me gusta mucho Da al ser Pulido Misión Accomplido Tiene otra mesa Para mí Cindy Ay lo que me fastidia mucho O sea A ver Está bien Que haya misión secundaria Y tal Pero me fastidia mucho Que las misiones secundarias Sean Ser recadero De los demás Sabes O la niñera De los demás No sé Tío Mándame misiones secundarias Con un poco más de dinamismo No sé Una historia paralela Así pequeñita Corta No sé Venga Se cree que vaya bien Pasarte Ah Estás empezando A ver A ver A ver A ver A ver No habrás problema Para encontrar Partos Para No No tengo No tengo metal Vale 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 Sí O O sí Oste ni entrega Ah Por eso me ha salido el bengal antes Y pues GL ¿Sabes? GL GL Dime No hay autopayesta mejor que esta ¿Cómo vas con la ex machina? Pues de momento no voy No voy con ella directamente Acabo de He desbloqueado hoy En el directo De hoy El tema de poder Aumentar de nivel Las máquinas Y estoy ahora hablando A ver que me cuenta La dinamo Así El orbe de cristal Está en la ciudad ¿En qué ciudad? Elige la vida Elige una misión Una ex machina Más dañina Ex machina beta Vale Acabo de desbloquearlo Ok ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? Ah ¿En Ciudad? ¿En En el puerto este? No tiene pinta Población Embarcador Galtin Área de descanso Población Hammerhead ¿Es esta la ciudad? No Población Asentamiento ¿Qué ciudad? El de la siguiente misión O sea Que todavía no he llegado A la ciudad Ok Creo que no tengo más Para desbloquear ¿No? Vale A ver que vea El equipo Cómo ha cambiado La ex machina Y eso Cambio de apariencia Ay Pero no voy a poder verla Aquí en ciudad Me voy a tener que alejar Bueno Lo veremos En el próximo Si no Solo tengo que mirarlo yo Fuera de De cámara Asamune Matamago 66 Y la ex machina 40 Estoy por ponerme La ojo candente Dos espadas Se llama Lestalun Ah Vale Vale Lestalun es donde vamos Donde en teoría Íbamos a ver Luna Freya Vale Muchas gracias Creo Doble espada Doble espada Ah A iris Vale Si si Vale Pues muchísimas gracias Si todo esto Me lo tengo que mirar Fuera de cámara El tema de Las build más Óstimas Eh Donde puedo encontrar Las mejoras de las armas Y tal Muchísimas gracias Pues bueno chicos Aparte de eso Lo vamos a ir dejando Ya por aquí Que nos vamos ahora De fractalicos Y yo tengo Mucha hambre Así que nada Siento haber hecho Un directo tan cortito Pero bueno Mañana Miércoles Si mañana Haremos otro directo Y que será más largo Que este Pero me habré ya Visto algunas cositas Y haber hecho las tareas Lo dicho Espero que os haya gustado Muchas gracias a todos Por haber estado aquí Y nos vemos en el próximo Chao chao